Una comisión de la Secretaría de Infraestructura Departamental de Arauca, integrada por la misma secretaria, inspeccionaron varias obras en los municipios de Saravena, Fortul y Tame. Algunas han avanzado, otras no se les ve cara. El día viernes 25 realicé un recorrido por diferentes municipios. Arrancamos en el municipio de Saravena, fuimos con los supervisores de aquí de la Secretaría de Infraestructura. En el municipio de Saravena visitamos el Puente de la Pava, que es una obra que para los saravenenses es muy relevante, para ellos es de gran importancia esta obra. Se hizo el recorrido y realmente la obra ha tenido un avance significativo, se ha ejecutado de conformidad. Habían algunas inquietudes de la comunidad respecto al alcance del proyecto, las cuales se fueron aclaradas allá. Allá contamos con la presencia de la firma contratista, de la interventoría y de la comunidad, de la abeduría comunitaria y representación de la comunidad. Y se aclararon esas inquietudes, se hizo el recorrido por la vía, se les dijo hasta dónde llegaba la pavimentación, hasta dónde llegaba la ciclorruta, los andenes. Entonces, ese era como el motivo de la visita en el municipio de Saravena. La Secretaría de Infraestructura Departamental, Zulma Cadena, dijo que en el municipio de Fortul se inspeccionó la obra de la oble calzada al ingreso del municipio. Posteriormente nos trasladamos al municipio de Fortul. En el municipio de Fortul se visitó una obra también de gran importancia. Fue un proyecto también aprobado por Ocar, con una inversión de 8.300 millones aproximadamente, 8.800 millones. El alcance de esta obra es la pavimentación en doble calzada de la calle Séptima entre carreras 12 y 29 y algunas obras de urbanismo. La obra también tiene un avance significativo. En este momento está aproximadamente en el 95% de su ejecución. Y aspiramos que para el próximo mes esta obra ya esté terminándose y poderla entregar a los habitantes del municipio de Fortul. La funcionaria también inspeccionó la doble calzada en el municipio de Tame y que tiene grandes problemas porque el contratista subcontrató esta obra. La doble calzada hicimos presencia también. Se había acordado con el secretario de Planeación en la semana anterior y el secretario de Infraestructura de hacer una visita a la obra y pues ver de primera mano la situación en que se encuentra y el avance de la misma. Allí hicimos un recorrido y pues realmente las quejas que existen pues tienen asidero y son reales. El avance de la obra pues no es el esperado. Muchas de las actividades están prácticamente abandonadas. Sí se está trabajando pero a muy poca marcha. Allí también tuvimos presencia de la abeduría del proyecto, de la firma interventora y de los representantes de la alcaldía de Tame. Y pues llegamos a la conclusión y al acuerdo entre las dos entidades pese a que el contrato de la obra no es de competencia de la gobernación porque nosotros tenemos contratada la interventoría del proyecto. La entidad contratante de la obra directamente es la alcaldía de Tame. Pero pese a eso llegamos a un acuerdo en aras de exigir a la firma contratista de obra el cumplimiento de sus obligaciones y pues finalmente lo que se quiere lograr es que la obra se ejecute. El acuerdo que se sostuvo en el municipio de Tame con la doble calzada se da primero un informe por parte de la interventoría de la obra. En aras de lograr eso pues acordamos que vamos a iniciar como gobernación de Arauca pidiéndole al contratista de la interventoría un informe y si de ese informe resulta que la interventoría nos manifiesta un incumplimiento desde diferentes puntos de vista pues nosotros remitiremos como entidad ese informe de incumplimiento, de posibles incumplimientos a la alcaldía de Tame y pues la alcaldía de Tame pues hará las actuaciones de tipo legal que le competen para exigir el cumplimiento de las obligaciones al contratista de la obra. Otra de las obras que se inspeccionó fue la vía Tame al municipio de Puerto Rondón porque presenta algunas quejas por parte de la comunidad. Ese mismo día visitamos la vía Tame-Puerto Rondón allí también por requerimiento también de la comunidad hay unas quejas frente a la ejecución del contrato se hizo recorrido de la obra y efectivamente hay unas inconsistencias hay unas observaciones que el contratista de la obra debe subsanar en cuanto a la instalación de la carpeta asfáltica ya se le hizo el requerimiento y aspiramos que ahorita en el próximo mes se subsanen esas falencias Igualmente pues el contrato está en ejecución y mientras nosotros no recibamos la obra pues las fallas que queden se deben corregir También frente a la ejecución del proyecto en el plazo contractual existían algunas inquietudes de la comunidad exigían algunas aclaraciones se socializó con ellos pues cuál ha sido la situación cuáles han sido los inconvenientes y el compromiso que se hizo es que en la próxima semana se estarán reiniciando las actividades de ejecución de este contrato de obra Así seguirá el gobierno departamental inspeccionando las diferentes obras con el fin de que los contratistas cumplan con la ejecución de los contratos ¿Qué es el contrato?